La extradición actualmente está prohibida para todos los ecuatorianos, pero esto puede cambiar con la pregunta B del referéndum del próximo 21 de abril. Si gana el sí en esta pregunta, se reformará el artículo 79 de la Constitución, en el que se establece que la extradición está prohibida para todos los ecuatorianos y que deben ser juzgados con las leyes de Ecuador en Ecuador. Asimismo, se reformará la ley de extradición, derogando el artículo 4 y reformando el artículo 5. Si se da paso a la extradición, ésta se concederá sólo para los delitos que también están tipificados en las leyes ecuatorianas, pero con la condición de no aplicar la pena de muerte ni otras penas inhumanas, crueles o degradantes, y respetando los tratados internacionales. Pero no aplicará en todos los casos. Por ejemplo, no se concederá en el caso de delitos políticos, con la excepción de terrorismo o delitos contra la humanidad. El gobierno de Daniel Novoa argumenta que la extradición evita que una persona evada la justicia se abandona el país donde cometió un delito. Y tú, cuéntanos, ¿apoyas este cambio? Déjalo en los comentarios. La explicación de la pregunta C la encontrarás en un nuevo video, disponible en todas las plataformas de Diario del Universo.